¿Qué pasa si la política electoral se discute en un extraordinario? No puede pasar nada, aunque políticamente y la impresión social sería muy complicado. Te explico por qué. Los tres meses para arrancar el proceso electoral, los previos para que queden las leyes totalmente aprobadas, se vencen el 30 de junio. Pero necesita el INE muchas facultades para empezar a crear toda la infraestructura electoral. Es como Instituto Nacional Electoral responsable de elecciones federales y locales en los estados para el 2015. Pero el acuerdo que tomamos fue de que el Senado resuelve en periodo ordinario, en este periodo ordinario, reforma político-electoral y que diputados lo resuelven en un periodo extraordinario que lo van a desahogar a partir del 7 de mayo. Algo que parece que estaba reservado, pero que hoy ya sale publicado, es que Telecom se va a extraordinario en el Senado. ¿En junio? Pues mira, nosotros estamos dispuestos a que sea inmediatamente. Pero pues están los panistas con el mal. ¿Es un acuerdo inicial que tomamos hace tres, cuatro días, del 1 al 10 de junio? Pero ayer, en la charla que tuvimos, ya el Partido Nacional quiere del 15 en adelante. ¿Y ustedes están de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en llevar a cabo los periodos extraordinarios necesarios. ¿Has pasado su conflicto electoral? Mira, yo no sé si el conflicto electoral del PAN resuelva o profundice, pero eso no debe de ser algo que siga afectando al Congreso. Porque ya es un asunto de Congreso. Léanlo así. El gobierno necesita de los votos panistas para la reforma energética. Y le está permitiendo todo. ¿De acuerdo? Entonces, este atorón legislativo es un asunto que tiene que ver con esa circunstancia política, pero gobierno y PRI se lo están advirtiendo al PAN y está poniendo al Congreso en un problema. ¿Ve al PRI como rehén del PAN? ¿O el Senado de rehén de los panistas? Yo le pregunto, ¿ve al PRI como rehén del PAN? No, yo veo que hay un PRI que está necesitado de su aliado para la reforma que realmente les interesa, que es la energética. Pero cuando comienza su aliado a condicionar todo, ¿no es tenerlo como secuestrado, maniatado? No lo voy a decir así, porque ayer juramos mantener un lenguaje más cuidadoso, pero yo diría, y yo ayer lo platié también, que es un asunto ya del Congreso mexicano que tiene una afectación por esta circunstancia de prioridad que para el gobierno federal representan las leyes secundarias en materia energética. Oiga, Senador, ¿ha contaminado la convienda interna del PAN todos los trabajos también? Yo veo que hay un conflicto y yo espero que se resuelva, bien, por bien de ellos y por bien de la política en México, porque es un partido muy importante. Y diría yo que las competencias electorales internas y constitucionales siempre apasionan. El pronóstico es que si la competencia se politiza y si se alarga, pues puede haber una profundización que no lo deseamos. Oiga, Senador, Gil Suárez y Encinas dicen que no pasa nada si la política electoral no está el 30 de febrero. ¿Usted estaría en la misma tesitura? Digo, perdón, el 30 de febrero no existe. ¿El 30 de abril usted estaría en esa misma tesitura? Ya lo expliqué. Dicen que puede no haber un conflicto jurídico estricto, porque las leyes electorales que se aplican en un proceso deben estar vigentes 90 días antes de que inicie el proceso. Si el proceso inicia el 1 de octubre, los 90 días es el 30 de junio. Lo que ocurre es que tenemos un órgano electoral que se llama INE, que está creando toda una infraestructura nacional y que tiene muchas facultades que ejercer y mientras no haya leyes aplicables no las puede ejercer legalmente. Entonces, claro que puede decirse que no hay un impedimento jurídico, pero yo creo que hay un problema de afectación en el desarrollo normal de este proceso ya tan arrinconado en el tiempo. Entonces, yo sí creo que el Senado y la Cámara de Diputados tienen que generar productos legislativos, pero aquí ustedes escríbanlo, escríbanlo de verdad. Es un asunto que está detenido por una instrucción del gobierno general. Entonces, hay que desatorar eso. ¿Por qué, senador? Mira, pues, por lo que yo te estoy repitiendo, la necesidad que tiene el gobierno de los votos del PAN para la reforma energética. Entonces, claro que se vuelve un asunto de ir posterga y posterga y posterga, porque, a ver, ¿cuál es la condición del PRD en cada reforma? Debatir, posicionar, y si vamos a la votación y coincidimos con todos los demás grupos, votamos junto con el resultado, que es la mayor parte de las veces. ¿Sí? Pero si no, votamos y aceptamos que no somos mayoría, ¿verdad? El PAN hace lo que sus órganos deciden, y eso es desafortunadamente lo que están diciendo. ¿Y lo que el gobierno quiere? El PAN es necesario para el gobierno, y un poquito, ya se dio medio cuenta. ¿Apenas? Apenas. Oiga, senador, ¿entonces sí estarían de acuerdo en que sea hasta junio el extraordinario? Yo estoy de acuerdo en que haya tantos extraordinarios como sea necesario, porque recuerdan, un acuerdo que tomamos es que en la permanente estaremos conformes en que se haya, cuando la Cámara de Diputados solicite un extraordinario porque tiene condiciones para ello, se lo obsequia. Cuando la de senador es igual, para no crear el conflicto que tuvimos, ¿se acuerdan? En el verano pasado. ¿Sí? Entonces, este, yo estoy dispuesto, y el PR está dispuesto, a que haya extraordinarios en mayo, junio, julio, ¿sí? Pero, ya, en un planteamiento así ya más, este, sensato, sensible, no ocurre nada. Si esto se aprueba en un extraordinario lo político-electoral, más allá de lo que usted dice, que hay que darle atribuciones y nuevas facultades para construir todo un andiamiento electoral al INE. Yo estoy porque haya reforma político-electoral en el Senado de aquí al 30 de abril. ¿Usted ve dictamen entonces para el marzo? Sí lo veo. Sí lo veo. Estamos nosotros, ya estamos yendo a la instalación de las mesas que ha habido, pero de haber habido con mucho más intensidad. Yo haré todo para que haya. Nosotros no hemos sido obstáculo. Cuando yo dije que se podía vislumbrar un periodo extraordinario, dijeron que no era posible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Qué feo es decir? Se los dije. Odio decir se los dije. En telecom se los dije. ¿Y ya sabe cuándo el Ejecutivo nos hará la colectividad de enviarnos su reforma? Las envié el lunes. Y les voy a decir por qué. Porque, pero incompletas. Las envié el lunes para que pueda darse turno. En la cámara donde se presente, que va a ser la cámara, las pueda dar turno. Y dando turno se empieza la dictaminación. Y yo solamente se cita para qué. Para votación. No en comisión, en plena. Para eso se cita. O sea, si no se presentan, es decir, si fuera de periodo ordinario no se presentan, tendría que haber un extraordinario para iniciar la dictaminación. Entonces, por eso las van a presentar el 28. Y se cumple mi predicción que iniciativas sí va a haber. Porque realmente no las hay completas. Las presentan para esa condición jurídica parlamentaria. Para que puedan entrar en nuestro artículo. Para que puedan ser turnadas a una comisión. Y la comisión comienza a trabajar. Y la comisión comienza, parece solo hecho, pero vienen, sé yo, hasta incompletas. ¿Pero irán a la Cámara de Diputados? ¿Pero irán a la Cámara de Diputados? ¿Cuál va a ser la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados puede dar turno a comisiones de una Cámara. Y las comisiones en el periodo de receso no están de vacaciones. Nada más que corre el riesgo para las que se vengan acá al Senado. Y si el Senado están planteando que sea hasta junio, el extraordinario, ¿no explico? Pero hasta agosto. O sea, sería un asunto así. Entonces, lo están queriendo plantear a donde fuere, el 28, para que quede a turno a comisión. Pero, o sea, ya se nos avisaron ustedes. No, no, no. Son cosas que yo interpreto de señas, gestos, silencios. En materia electoral, ¿el PERD está dispuesto a retirar esta parte de la ley general de instituciones y procedimientos electorales que se refiere a la participación mínima de congresos estatales como exige el PAN y de retirar esta parte de no meter en procedimientos especiales de juzgar electorales las campañas sociales como está pidiendo el PAN? No, nosotros vamos a estar junto con el PAN en temas que ya identificamos. ¿Cuánto? Y que tiene que ser todo un documento. Si quieren se los doy porque ya ahorita vamos a distribuir documentos. ¿Sí? Este, en todos los documentos que impliquen democratización. Entonces, no vamos a estar con el PAN en el asunto de centralización del órgano electoral. Centralizar las elecciones. Así es. Y no vamos a estar en el PAN en el asunto de subrepresentación en congresos locales que quieren formar todo un bipartidismo. ¿Sí? Pero lo que sí estamos en todo lo que implique equidad en el proceso, mayores facultades de órganos, este... Candidaturas independientes. Candidaturas independientes, temas de fiscalización. Vamos juntos. Gracias, senador. Gracias. Se los dije. ¿Y aquí la base de los documentos? Ahorita. Aquí vamos. Ahorita.